Yo sé muy bien que no se debe Visitar a las doce del día Fuentes para la educación Llegar a la ladera podía Mas yo fui donde viví A las doce del día de ayer Y me llamó la atención El repollo que la vez recibía Adornaba el repollo, la pesa En medio de carne bebida La ensalada formada por mejor Y me dio exceso de comer El repollo es mi adoración Me gustó en la cocina de mí Haciéndose me agua a la boca Te canté yo diciéndole así ¿Y cómo fue? ¡Aquí no voy a hablar! ¡Caliente! ¡Te quiero comer! ¡Te quiero comer! ¡Te quiero comer! Dame solo un pedacito ¡Te quiero comer! 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 ¡Qué llamo! ¡Ne Does Was P Yo quiero comer, yo quiero comer Bueno, te lo voy a vivir queriendo Oh, 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 oh ¡Se queda! Se queda ¡Se vea! ¡Mendilla! ¡Modero! ¡Marisma! ¡Entonces, hasta muy pronto! ¡Me quiero mucho! ¡Mendilla!